¡Suscríbete al canal! Pensando en el jueves, el Chino Benítez no da demasiadas pistas del equipo, parece que de sábato va a estar, sigue estando de duda Otero por este problema en la rodilla que se le giró durante el partido frente a Racing. Veremos si el colombiano a último momento puede probar y por último, Mauricio Pellegrino, uno de los elegidos por esta comisión directiva o el elegido para ser el nuevo entrenador del equipo. Atención porque el Leganes de España puso sus ojos en él. ¡Suscríbete al canal!